Miércoles en La Reina del Flow No, 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 pero vos no podés manejar así en ese estado Ay, yo estoy yo, hermano Oíme, José, vení Oye, José Pásenla donde son, sea legal conmigo, papá Yo siempre he sido legal con usted, mi hijo No me hables así, gran maricón Yo te lo como me la gana, perro Ay, no, andate, andate con tu Juancho Dorado Que le pasas absolutamente todo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Usted le va a llevar a saber? La Reina del Flow Lunes a viernes, 6 de la tarde Solo por Canal 11